Y llevando a este tema regulatorio, ¿qué es más fácil, digamos, importar o exportar? Pienso que ambos tienen sus retos, más sin embargo hay industrias, en el caso de México, muy maduras para la exportación y realmente si lo ponemos de esa forma, medianamente es más sencilla la exportación porque las empresas conocen ya lo que tienen que emitir para que un producto salga a exportación. Lo que sucede mucho en las exportaciones es que en los diferentes países, como bien señalas, hay una serie de normatividades que de repente los importadores no cuidan un cierto detalle y hay ciertos retrasos en la posibilidad de hacer la importación definitiva. Pero la autoridad ha trabajado mucho en ese sentido y hoy hay regímenes diferentes que te permiten que tu mercancía salga del puerto y pueda estar ya en un sitio que se llama el régimen Recinto Fiscalizado Estratégico y ya tu mercancía salió del puerto, te evitas los costos que existen dentro de un puerto y ya tienes tu mercancía en un sitio en donde te dan ciertos tiempos para que puedas cumplir con esas normatividades o eventualmente otros beneficios que te presentan este tipo de régimen. Y bueno, de estas experiencias me imagino que ya dentro del puerto ya llegó la mercancía o ya va a salir. ¿Qué pasa con los siniestros que suceden y que no creo que sean tan pocos por el número de transacciones que se hacen 24-7? Sí. Bueno, hay una serie de protocolos que seguir dependiendo qué eventualidad encuentres en cada una de las situaciones. Porque hay situaciones de físicas accidentales como nos imaginamos hasta eventualmente las que mencionamos de regulaciones, de no cumplimientos y demás. Pero hay procesos muy establecidos en cada una de las partes en donde ciertas autoridades entran cuando suceden situaciones específicas con la carga.